Tratamos de dar servicio inalámbrico, que es Wi-Fi, a la plaza a través de celulares, notebooks, netbooks, van a poder captar lo que es el Wi-Fi, el servicio de Winkacable. Internet libre nada más, lo que comprende dentro del radio de Plaza Argentina. Exactamente, lo que comprende toda la plaza, servicios sin clave, para que cualquiera que pueda venir y situarse en la plaza pueda agarrar el servicio nuestro. Emilio, ¿cómo viene funcionando el tema, el servicio de Internet de Winkacable Visión? Mirá, el servicio, gracias a Dios, viene funcionando bien, perfecto, brindando buena conectividad a los clientes y bien, viene funcionando bien. Aparte de Winkacar, ¿con qué otras localidades se viene trabajando con la conectividad? Venimos trabajando en lo que es Villa Huidobro, Ralicó, Maizonave, Quetrequén, venimos trabajando en todos los pueblos alrededor de Winkacar, Ralicó. Bueno, así que la gente que quiera disfrutar de Internet libre de Winkacable, se puede acercar aquí a Plaza Argentina, sin contraseña, para disfrutar este servicio. Exactamente, cualquiera que venga a la plaza con un teléfono celular, una notebook, notebook, se puede enganchar o conectar a lo que es el servicio Wi-Fi. Si me dejas, también quiero recomendar el servicio de lo que es el Internet de Winkacable, está bonificando lo que es un router con instalación gratuitamente, así que es un servicio para aprovechar, un router que por ahí es costoso y Winkacable te lo está bonificando. Emilio, la persona que se acerca a la plaza y quiera conectarse, ¿cómo va a figurar para el servicio de Wi-Fi? Mira, el servicio Wi-Fi aparece como zona Wi-Fi de Winkacable Visión, así que lo busca en sus redes y va a aparecer. ¡Gracias!